Ok Hola amiguitos de Youtube Estamos en un nuevo vídeo Y ya lo podéis haber notado por mi sombrelito Es Navidad Y ahora Vamos a hacer una breve explicación de todo lo que me han regalado El día de hoy Bueno, no es poco Pero aún faltan cosas Lo primero que me han regalado Ha sido estos botecitos En una plastilina rara Viscosa, asquerosa Como me gusta También vendré Un librito Que ha sido lo segundo que me han dado El principito Que me lo he dicho Probablemente Y aquí las cosas interesantes Me han animado Figura Figura Y ahora os podéis imaginar Y ahí como Son todas las temporadas Pero No No Que, 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 que ha pasado Pues muy fácil Es decir Que yo he pedido los dos ¡Pakas! Pero no sé por qué Me han venido Tres de la temporada A dos Y una de la temporada A uno Pero bueno Igualmente Os voy a enseñar ¿Cuáles son? Sol, Alison Añar Una de mis películas favoritas Yo que te viene con Una espada Tom También uno de mis personajes favoritos Que te viene con Esto que ahora no me sale el nombre Sammy Que es mi personaje Favolito Y además viene con un Bendy Con un hacha Y un Bendy que si lo podéis ver Aquí Va para coger Y El único de la temporada 1 El Bendy normal Que tiene con el frasco de tinta para La máquina El peluche Y el Bendy clásico Pero Victorio si voy a ser a todos No Esto lo pedí También Porque me Vale a poco Y me gusta Nada más termino con esta figurita Mucho chulo Que yo tengo los llaveros Pero También quería tener las figuritas Bueno Amiguitos Youtube Esto ha sido Todo lo que me han regalado de Navidad Ha sido bastante Bastante Chulo Bueno no es todo Pero Me regalarán más cosas Y os las enseñaré Mañana Mañana Escribiros por aquí Por aquí Dadle a like Por aquí Y No olvidéis Bueno Olvidaros De poner un comentario Si os ha gustado Ah Eh Bueno Ya lo he dicho Y Estad preparados Porque tendré un vídeo Porque ya Pero bueno Adiós amigos En Youtube Bye bye Chula Esta cosa Que chula Yo lo voy a poner Ya Chula 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 Chula